Hola amigos del Android Libre, hoy vamos con una review muy especial, se trata del Sony Speria S, el terminal de gama alta que ha presentado ahora Sony, y que es el primero que fabrican sin ir de la mano de Ericsson, el primero que hacen en solitario. El diseño es muy original, podéis ver esta forma curvada, con materiales rugosos, no es nada plasticoso, sienta muy bien en la mano, y destaca sobre todo esta barra transparente, que no habíamos visto en ningún otro, veis que se ve a través de ella, y en él aparecen los botones de volver atrás, home y menú. En los laterales tenemos las salidas, aquí están los conectores, el HDMI, para conectar el terminal a la televisión, y el micro USB. Bueno, tienen unas tapitas que son un poquito incómodas de usar, eso sí es verdad, abrirlos fácil, cerrarlos es lo que es algo más complicado, pero bueno, con el uso se van quedando un poquito más blandas, y al final se cierran sin problemas. En la parte superior tenemos el botón de encendido y el conector jack para los auriculares, y en el lateral derecho, además del HDMI, los botones de subir y bajar volumen, y el de la cámara, que viene con doble pulsación, hasta la mitad para enfocar, y hasta el fondo para hacer la fotografía. Bueno, veis que la he activado, tiene un modo muy interesante, que es cuando tenemos el terminal bloqueado, podemos pulsar el botón de cámara, y ahora una fotografía, es para hacer fotografías rápidamente, una cosa interesante. Bueno, una vez visto el terminal por fuera, vamos a echar un vistazo ya a cómo funciona. Veis, este es el launcher que lleva los nuevos terminales de Sony, y ha mejorado mucho con respecto a los anteriores, que dejaban bastante que desear. Es muy fluido, es muy normal, muy simple, y yo creo que ahí es donde está la gracia. Los otros intentaban ir demasiado allá, complicar todo con los contactos, mezclar con el multimedia, y se hacían demasiado liosos y complicados de usar. Este es sencillo, es un launcher que funciona, que tiene una lista de aplicaciones muy normal, no tiene nada extraordinario, eso es verdad, pero bueno, funciona, que es muchas veces lo que importa y lo que buscamos. Tiene unos widgets muy interesantes, veis que además el movimiento cuando los pulsamos hace como una onda, es muy llamativo, y bueno, lo que decía, que funciona, es lo interesante. Este que es el de conectividad, también está muy bien, muy completo. Están datos que muchas veces faltan para desactivar y desactivar los datos en este tipo de widgets. El del tiempo, que va, que es por AQ Weather, veis que también es bastante llamativo, cómo se abre, haciendo esa forma, las nubes en movimiento. Muy interesante este que es de fotografías, también funciona muy bien, es muy fluido. Yo de hecho muchas veces lo uso en vez de recurrir a la galería directamente, de música. Bueno, hay unos cuantos y la verdad es que funciona francamente bien. Bueno, este Sony Xperia S tiene un procesador de dos núcleos de 1,5 GHz, como decíamos antes, algo que sorprendió, porque muchos esperábamos que quizá Sony llegase con los de cuatro núcleos, pero con el giga de RAM que lleva, la verdad es que funciona sin ningún problema. Vamos a echar un vistazo rápido a Backstab. Lo tenía aquí preparado, a ver si no tenemos que esperar demasiado. Y bueno, vamos a ver cómo los gráficos funcionan, se ven perfectamente bien. Bueno, veis que tampoco es lo que no íbamos a esperar que fuera a funcionar mal, por supuesto. Este terminal es de unas características bastante altas, debería funcionar bien. Bueno, así es como debería funcionar y la verdad es que veis que se ve perfectamente. No vais a tener ningún problema con los juegos más potentes de ahora mismo que haya en Google Play. Bueno, una de las cosas por las que ha intentado apostar Sony con este Xperia S y con su nueva gama es por los extras. Ya no es aumentar potencia, aumentar RAM, esas características que ya no interesan tanto, porque hemos llegado a un punto en el que por mucho que avancemos en eso, los teléfonos ya empiezan a no poder aprovecharlo tanto. Entonces esos extras se notan y en este terminal nos encontramos unos cuantos. Uno de ellos son los Smart Tags que os hemos hablado más de una vez, que son esas etiquetas inteligentes que funcionan mediante NFC. Este widget, que es el que nos da Sony para usar estas Smart Tags, es muy fácil de usar. Y bueno, básicamente el funcionamiento son mediante estas pequeñas etiquetas de plástico, que veis que son muy finas, muy pequeñas, ligeras, no pesan absolutamente nada. Y lo que hacemos es pasarlas, bueno, lo primero es activar el NFC. Al pasarlas por el lector de NFC, que está en la parte de atrás, veis que, bueno, yo tengo otra aplicación ahora funcionando, la ha detectado y nos ha llevado a cabo una serie de acciones predefinidas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si usamos la aplicación oficial de Sony, tenemos las Smart Tags aquí, la primera vez las detecta, y lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre la Smart Tags y definir una serie de acciones. En este caso, la del coche, veis que tengo para que arranque Spotify y Google Navigation, de modo que lo único que tengo que hacer es, al llegar al coche, pasar el lector por el Smart Tags y detectar una serie de acciones predefinidas. Es muy fácil de usar, lo único que tiene que tener es el NFC encendido, por supuesto, y la pantalla también. Por eso yo me he instalado Widget Locker con el conector de NFC rápidamente, de modo que lo único que tengo que hacer es encender la pantalla y conectar el NFC. Ahora, luego pasar por el Smart Tags y llevar a cabo esa serie de acciones que habíamos predefinido antes. Es una cosa muy interesante, funciona muy bien y la verdad es que resulta muy cómodo para llevar a cabo esas acciones que hacemos comúnmente. Puede ser llegar a casa y que al pasarlo encienda el Wi-Fi y se conecte a nuestra red. La verdad es que hay una serie de acciones muy amplia y muy interesante. Otra cosa que ofrece este Xperia S es la salida HDMI de la que hablábamos antes con el TV Launcher. Cuando conectamos el HDMI a la televisión, el cable bien incluido, se lanza automáticamente una interfaz adaptada a televisiones desde el teléfono. Y ahí podemos ver vídeos, fotografías, escuchar música, todo de una forma muy atractiva porque está adaptada a la televisión y funciona sin ningún problema. Ayer, por ejemplo, metí una película en HD, la llevé a casa de un amigo y la vimos desde el teléfono en su televisión. Sin ningún problema. Funciona francamente bien y son en esos pequeños extras donde Sony ha querido apostar para funcionar, para dar algo extra en el teléfono. Que no sea ya lo de siempre, más potencia, que haya algo nuevo. Otra de las cosas muy interesantes del teléfono es, por supuesto, su pedazo de cámara de 12 megapíxeles que llega a tener una resolución de 4000 x 3000 píxeles. Es, francamente, una pasada de cámara. Funciona muy bien. Como decía antes, tenemos el botón dedicado a la cámara que podemos pulsar para entrar. Hay que hacer una pulsación larga. Notamos una pequeña vibración y ahí ya lo podemos soltar. Veis que, bueno, veis que el modo automático detecta dónde hay que enfocar. Podemos hacer el enfoque y con la pulsación larga hasta el fondo disparamos. La verdad es que los resultados son espectaculares. Vamos, por ejemplo, aquí tenía algunas fotos. Esta, por ejemplo. Bueno, se nos ha ido para atrás al haber hecho una nueva. Veamos. Aquí está. No se va a apreciar muy bien al ser un vídeo, pero el mayor problema que tiene esta cámara son la saturación de los colores. Es la saturación de los colores, ya que, no sé si os fijáis en los magentas y en los amarillos, está un poco exagerada. Eso lo hacen a propósito, es tratamiento que lleva la imagen para que llame más la atención, digamos. Es como que visualmente queda un poco mejor, pero para mí es un poco exagerado. Por lo demás es una pasada. La nitidez, el detalle que tenemos, es excelente. Una cámara posiblemente la mejor que tengamos ahora mismo en terminales Android. Bueno, y ya por último, hablaros un poquito de la pantalla de este Sony Xperia S. Tenemos una pantalla de 4,3 pulgadas con una resolución de 720 x 1280 píxeles. La resolución es tremenda. De hecho, por ejemplo, si vais a notar, vamos a ver, al abrir la aplicación, una aplicación que muchos de vosotros usaréis, y vais a ver cómo se nota la resolución. Aquí está, en Gmail, que no tiene nada que ver con un teléfono normal. Podéis ver cómo las letras parecen más pequeñas, que no es más que el aumento de resolución. Además, viene con la tecnología Bravi Engine, que le da una calidad extraordinaria. De hecho, usándolo en el exterior es donde más se nota. Cuando el sol nos pega desde atrás, esos típicos reflejos que es imposible ver el teléfono, lo soluciona muy bien. No es perfecto, por supuesto. Todavía no tenemos pantallas con un nivel de calidad tal para ese tipo de reflejos, pero lo soluciona muy muy bien. Así que, bueno, este Sony Xperia S se sitúa entre los terminales tope de gama ahora mismo, y de hecho yo creo que aguantará bastante, incluso cuando los fabricantes empiecen a presentar y a traer sus modelos de cuatro núcleos, a pesar de estar por debajo en ese tema de procesador. Pero, como os decía, han querido apostar más que por la potencia, por el aumento de RAM, etc. Por cosas extra, por ofrecer algo más de lo que ofrece en el resto de terminales Android. Y la verdad es que lo consigue.